Laura Bozzo se disculpa con todos los participantes a los que humilló y ofendió en algún momento. Se da cuenta que sus mayores enemigos aparentemente eran sus seres más cercanos en la casa de los famosos. Y en la gala está acabando con Tony, Daniela y Nacho, dándose cuenta que los que creía que eran sus amigos realmente no lo eran, o al menos así lo ve la peruana. Percatándose así que uno de sus mayores rivales, Salvador Cerboni, realmente fue uno de los elementos que más fidelidad le tuvo. Manteniéndose a su lado, incluso aunque después de todo, lo humillaba y sobajaba en diferentes ocasiones. Por ese motivo dijo que sí lo quiere tener en su vida. Pero sin lugar a dudas, algo que llamó la atención fue como Laura Bozzo se levantó durante la gala, fue directamente hacia donde estaba el potro y estos participantes se dieron un beso en la boca. De esta manera cumplieron una pareja ficticia que aparentemente por unos instantes fue realidad en la casa de los famosos. Ya que en diferentes ocasiones, algunos concursantes y ex-concursantes habían mencionado que entre ellos podría existir algo. Así que ya lo sabes, Laura Bozzo ha pedido perdón a diferentes personas, quiere a Salvador en su vida y le dio un beso al potro. ¡Gracias! ¡Gracias!